Música 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 Viernes de la novena semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo del 35 al 37 Un día mientras enseñaba en el templo Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, yo haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puedes ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En tiempos de Jesús estaba pendiente la cuestión de su mesianismo Ahora Jesús la aborda, poniendo públicamente en duda la validez de la doctrina de los letrados Enseñaban al pueblo sobre el Mesías, al que llaman hijo de David Muchos textos del Antiguo Testamento hablaban de la dinastía de David Se habían aplicado al Mesías Y sobre ellos se basaba la doctrina de un Mesías descendiente y sucesor de David Un segundo David, rey guerrero y victorioso Que restauraría la gloria de Israel como nación Liberando con la fuerza al pueblo del dominio extranjero La gente ha clamado a Jesús Viendo en él a ese Mesías Identificando su llegada con la del reinado de nuestro padre David Todo esto suponía que los letrados le enseñaban a la gente que el Mesías tenía que ser como David Un rey guerrero victorioso y nacionalista Que vendría para expulsar a los romanos Si era necesario con violencia Jesús va a refutar esta doctrina con palabras atribuidas a David mismo Cita el Salmo 110, versículo 1 Texto conocido interpretado en sentido mesiénico Del que Jesús afirma que fue pronunciado bajo la inspiración del Espíritu Lo que equivale a decir que refleja el designio de Dios El argumento de Jesús es el siguiente No puede ser hijo de David Ni un segundo David Aquel a quien David llama Señor Pues al llamarle así David se proclamaba asayo de ese mituro rey En consecuencia el Mesías era muy superior a él en dignidad Y su reino será mucho más vasto que el de David ¿Quién es en realidad Jesús? Nosotros respondemos fácilmente Jesús es el Señor y el Hijo de Dios Él mismo nos ha dicho que Él es la luz, el camino, la verdad, la vida El Maestro, el Pastor No solo sabemos responder eso Sino que tratamos de seguirle fielmente Y aceptar su proyecto de vida Vivir y pensar como Él En eso consiste sobre todo nuestra fe en Cristo No solo en saber cosas de Él Sino en seguirle O sea, hacer nuestro los valores que Él aprecia Imitar sus grandes actitudes vitales Su amor de Hijo de Dios Su libertad interior Su entrega por los demás Su esperanza en las personas y en la vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones